Escucha dichosa, bella maridita, lo que hoy te vengo a decir Que mi alma dichosa, solloza y palpita y muere de amor por ti Tú no sabes comprender lo que mi corazón siente Que por amarte ante el mío, mis ojos nunca vi más miente De los altos cielos, está detretado que tú habías de ser mi esposa De lo mismo espero, no ser despreciado de tu bondad dañosa Adiós y grata María, yo te doy mi despedida Adiós blanca flor del día, mi Dios te guarde en la vida De los altos cielos, está detretado que tú habías de ser mi esposa De lo mismo espero, no ser despreciado de tu bondad dañosa Adiós y grata María, yo te doy mi despedida Adiós y grata María, yo te doy mi despedida